Buenas ganadores, ¿cómo están? Bienvenidos a Super Datos Berlín, con las mejores proyecciones para seguir rompiendo las bancas del autoactivo y la granjita. Suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de las mejores proyecciones, ayer rompimos en YouTube con estos. También en Instagram, TikTok y Facebook. Recuerda darle like a este video. Recuerda que si tú también quieres romper con más precisión, escríbeme, que vamos con todo conjunto del día, tecletas y más para romper. Comparte este video para que se multiplique la magia sin más comencemos. Bueno ganadores, bendiciones en este día. Recuerde compartir, darle me gusta, suscribirse. Vamos a romper para el VIP. Les dejo el número. Éxitos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!